Seguimos ahora con la segunda parte de la sesión donde vamos a hablar de las publicaciones, vamos a ver las presentaciones de tres artículos que son las publicaciones españolas destacadas sobre arritmias en el año 2018. La primera publicación es a cargo del doctor Bernardo Bermúdez Jiménez de Granada y se titula Adelante. Bien, cambiamos un momento el orden de las presentaciones y pasamos al segundo artículo, que es Image-based criteria to identify the presence of epicardial aritmogenic substrate in patients with transmural myocardial infarction del grupo del Hospital Clinic. Presenta los datos la doctora Jauregui. Bueno, buenas tardes a los que estáis aguantando la hora, gracias a los moderados por la presentación y bueno, en nombre de todos los autores del trabajo, pues les voy a presentar el siguiente trabajo. Bueno, sin más dilación, comentar a toda la audiencia, bueno, ya lo sabéis que en pacientes con cardiopatía estructural, bueno, pues la inmensa mayoría de las arritmias ventriculares que encontramos habitualmente se originan en un segmento del ventrículo izquierdo, que presenta realce tardío de gadolinio cuando hacemos una resonancia magnética cardíaca a estos pacientes. Además, bueno, como todos sabéis, la resonancia magnética es una técnica de imagen muy útil porque permite localizar este sustrato que se relaciona con las arritmias ventriculares y además esto permite planificar el abordaje del procedimiento. De esta manera, pues no es lo mismo tener un realce tardío endocárdico, medio miocárdico, transmural, porque esto va a condicionar tanto el abordaje del procedimiento como los resultados del mismo. Con los resultados de este trabajo que ya se publicó hace cinco años, bueno, se puede entender que siempre que sea posible, pues el decidir un abordaje endo o endoepicárdico o epicárdico debería guiarse al menos con alguna prueba de imagen antes del procedimiento. Además, sabemos por la literatura que cuando decidimos hacer en pacientes isquémicos, ya hablamos de pacientes isquémicos, un abordaje endoepicárdico no guiado por imagen, pero sí sistemático, vamos a obtener mejores resultados después de la ablación, es decir, menores recurrencias en términos de arritmias ventriculares, pero sin embargo vamos a asumir un riesgo con el paciente que no deberíamos asumir. Por ejemplo, hay trabajos donde, como este que os presento a la izquierda del IAC, publicado hace seis años, siete años, que cuando hacemos un abordaje sistemático endoepicárdico, es decir, sin mirar nada más, paciente isquémico le hago abordaje endoepi, puede ocurrir que me encuentre que no hay un sustrato epicárdico hasta en dos terceras partes de los pacientes. Por lo tanto, en dos terceras partes de los pacientes voy a asumir un riesgo que no tendría por qué estar asumiendo. Sin embargo, si utilizamos algún tipo de criterio, como puede ser en este trabajo de Jarrín de hace cinco años, por ejemplo, que tengamos un paciente con una ablación endocárdica previa fallida, o que el electro de la ATV nos sugiera un origen epicárdico, o un paciente que tenga un trombo intracavitario y tengamos que ir por epicardio, bueno, pues si utilizamos alguno de estos criterios clínicos, todavía podemos encontrarnos que hasta una cuarta parte de los pacientes no tengan sustrato epicárdico y nuevamente los hemos sometido a un riesgo inasumible. Bien es cierto que hacer un abordaje endoepicárdico tiene mejores resultados que hacer un abordaje solo endocárdico. Entonces, un poco con estos antecedentes de nuestro grupo de investigación, el doctor Acosta hace dos años publicamos este trabajo donde se estudiaron a 90 pacientes que se remitieron para ablación de TV después de un infarto y básicamente, bueno, se compararon tres grupos, pero básicamente hubo un grupo, que es el que tenéis rodeado en rojo, donde se hizo un abordaje endoepicárdico guiado por lo que llamamos criterios clásicos de imagen, que son los que tenéis en el cuadrado azul. Básicamente consiste en encontrar en la resonancia más de un 75% del grosor miocárdico en la zona de infarto con realce tardío o bien zonas de disinesia a cinesia con hiperrefrigencia y adelgazamiento por eco o bien un adelgazamiento por TAC inferior a 5 milímetros, que esto está basado en un trabajo previo de 2013 del grupo de Burdeos, o bien en un SPECT encontrar datos de necrosis transmural. Entonces, cuando estos pacientes con estos criterios les hacemos un abordaje endoepicárdico y los comparamos en los pacientes donde no hemos podido hacer un abordaje epicárdico, que serían, por ejemplo, pacientes de controles históricos o pacientes con cirugía cardíaca previa en los que no podemos hacer este abordaje, pues lo que vemos es que el 100% presenta áreas de bajo voltaje en el epicárdio y, sin embargo, solamente, si queremos decirlo así, el 87% tenía sustrato arritmogénico en el epicárdio. Si lo queremos leer al revés, un 12% no tenían sustrato epicárdico. Así que estos criterios clásicos siguen sin ser completamente perfectos. En este trabajo nuevamente se vio que, efectivamente, hacer una ablación solamente endocárdica en casos con un infarto transmural, incluso por criterios clásicos de imagen, pues es un factor de riesgo importantísimo para tener recurrencias en el seguimiento. Así que parece que esto es un tema importante y que hay que saber elegir bien en qué pacientes vamos a hacer un abordaje endoepicárdico. Pues bien, con toda esta introducción, ya sin más, me meto en el estudio que quiero presentar y el contexto es el que os he comentado. El grado de transmuralidad asociado a la presencia de sustrato epicárdico no ha sido correctamente determinado y los criterios clásicos que les he presentado, pues podrían no predecir siempre, como así se ha demostrado, la presencia de sustrato epicárdico. Por lo tanto, los objetivos del trabajo son dos. Uno, determinar el área mínima de cicatriz en el epicárdio evaluada con resonancia que se asocia a la presencia de sustrato ritmogénico en el epicárdio. Y dos, con el TAC. ¿Cuál es el mínimo grosor miocárdico evaluado con TAC que se asocia a presencia de sustrato ritmogénico en el epicárdio? Bien, el diseño del trabajo es un trabajo retrospectivo, donde se incluyeron pacientes con un infarto previo, taquicárdia ventricular monomorfa sostenida documentada o bien pacientes que hubieran tenido terapias apropiadas de DAI. Estos pacientes tenían todos una resonancia de 3 tesla. Se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los pacientes portadores de DAI? Bueno, pues en el Hospital Clinic teníamos un protocolo donde a todos los pacientes pos infarto de miocardio que tenían indicación para DAI en prevención primaria, antes del implante ya se les hacía una resonancia de 3 tesla con previsión de futuro, por decirlo así. Bien, estos pacientes, además de la resonancia, podían tener también un TAC, como veréis, había 15 pacientes que también tenían un TAC pre-procedimiento de ablación de sustrato. De los 38 pacientes, 10 pacientes solamente se hicieron un abordaje endocárdico porque por criterios de imagen no tenían indicación de abordaje EPI y 28 se hicieron un abordaje endoepicárdico, ¿de acuerdo? Entonces, os pongo aquí un poco el workflow del trabajo que básicamente consistía en segmentar las imágenes crudas de resonancia con un software que muchos de vosotros conocéis, que se llama ADAS, que es un software desarrollado aquí en Barcelona con el Clinic y la empresa Galgo Medical. Se segmentaba el miocardio en 10 capas que posteriormente se reconstruían en tres dimensiones, desde endocardio hasta epicardio, como tenéis aquí, que no sé si con el puntero se ve aquí, vale, aquí a la derecha arriba. Y posteriormente los pacientes que tenían un TAC también se segmentaba de forma manual el borde endocárdico, el borde epicárdico y con un algoritmo desarrollado con MATLAB e integrado posteriormente con ADAS, se extraía una carcasa tridimensional también, se codificaba en colores, el grosor miocárdico y se obtenía el mapa que tenéis abajo a la derecha, que es un mapa codificado en color, del grosor miocárdico evaluado por TAC. Esto es nuevamente lo mismo para que veáis, perdón, un paciente que tiene una resonancia, lo veis arriba a la izquierda, un TAC, como posteriormente se integran las imágenes en tres dimensiones, el grosor del miocardio evaluado con TAC y el área de cicatriz epicárdica evaluada con resonancia en la capa del 90%, se proyectan en un diagrama de ojo de buey de tal manera que podemos ver el área de cicatriz epicárdica en la resonancia, proyectar encima el grosor miocárdico evaluado por TAC para de esta manera saber qué área de TAC es la que tenemos que medir con respecto a la cicatriz que hemos evaluado con la resonancia. Es un poco lioso pero luego lo explicaré un poquito mejor. Básicamente las características clínicas de los pacientes, los tenéis en esta tabla, no hubo diferencias significativas en tratamiento, en edad y factores de riesgo cardiovascular, ni tampoco en localización del infarto entre aquellos pacientes que se hicieron solo un abordaje endocárdico, aquellos pacientes que se hicieron un abordaje endoepi y si tenían sustrato epicárdico y los que no tenían sustrato epicárdico finalmente. Entonces, de los 38 pacientes incluidos, el 74% tenían criterios de infarto transmural, según los criterios clásicos que dije antes de resonancia y de TAC. Sin embargo, de estos 28, un 36% no tenían sustrato arrimogénico epicárdico, es lo más importante. Aquí tenéis la distribución de área de cicatriz epicárdica en aquellos pacientes que finalmente sí tenían sustrato epicárdico en el mapa electroanatómico versus aquellos que no tenían sustrato epicárdico al hacer el mapeo. Entonces, como podéis comprobar, claramente los pacientes que tenían sustrato epicárdico pues tenían un área de cicatriz epicárdica mucho mayor evaluada por resonancia respecto a aquellos que no tenían sustrato. Haciendo curvas ROC, se vio que el punto de corte de 14 centímetros cuadrados evaluado con resonancia pues tenía una sensibilidad y especificidad del 100% para predecir la presencia de sustrato epicárdico al hacer el mapa electroanatómico con un abordaje epicárdico, evidentemente. Cuando nos vamos a evaluar el TAC, lo que vemos es que los pacientes que sí tenían sustrato epicárdico en el mapa electroanatómico pues tenían un grosor miocárdico en el área de cicatriz epicárdica del arreso mucho menor que aquellos pacientes que no tenían sustrato epicárdico al hacer el mapa electroanatómico. Nuevamente, mediante una curva ROC se vio que el punto de corte de 3.59 milímetros de grosor medio en el área de cicatriz EPI tenía una sensibilidad y una especificidad pues por encima de un 90%. Vale, termino ya en breve. Simplemente deciros que el cálculo de grosor medio se utilizó un algoritmo de MATLAB. Esto evidentemente no se puede aplicar a todos los hospitales. Como uno de los objetivos secundarios del trabajo fue también encontrar una forma práctica de poder hacer esto sin necesitar hacer un algoritmo de MATLAB, medir el grosor medio por TAC, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hizo fue hacer mediciones aleatorias directamente en las imágenes en crudo del TAC y lo que se vio es que si haces cortes transversales del ventrículo izquierdo y mides la zona de adelgazamiento que corresponde a la cicatriz y haces 10 mediciones aleatorias de grosor, esto se correlaciona bastante bien con el grosor medio evaluado mediante el algoritmo este de MATLAB que son las gráficas que tenéis azules aquí. De tal manera que si trazas 10 líneas transversales, digamos, al eje de la pared, pues tienes una sensibilidad y una especificidad de un 87% y es bastante válido si haces una media de esas 10 mediciones. Sin más y por resumir, en conclusión, la presencia de cicatriz que alcanza el epicardio en la resonancia no garantiza que exista sustrato arrimogénico en el epicardio. Y además, un área de cicatriz epicárdica por encima de 14 centímetros cuadrados por resonancia o bien un grosor miocárdico medio en el área correspondiente de cicatriz EPI menor a 3,59 milímetros medido con TAC predicen ambos la presencia de sustrato epicárdico ablacionable en pacientes con taquicardia ventricular posinfarto. Aquí tenéis unos ejemplos del trabajo, pero ya no me voy de tiempo. Muchas gracias. Beatriz, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente, porque no tenemos así tiempo previsto. Y vamos a pasar a la siguiente, que es algo relacionado con la taquicardia reentrante intraauricular a la enfermedad congénita. Ahora, hablamos de los tipos de taquicardia y la relación de los ismos con el voltaje auricular. Lo presenta el doctor Ivo Roca. Bien, buenas tardes. Gracias a la organización por invitarme a presentar este trabajo. Lo primero a comentar de este trabajo es que yo soy simplemente un locutor de un trabajo hecho por mucha gente, hecho en el Hospital Vallebrón, que es donde estaba hasta hace unos meses, y por tanto abro el nombre de todos ellos y esto es mérito de mucha gente. Bien, estos son los conflictos de interés. ¿Y por qué nos interesamos en el sustrato en nuestro centro, en estos pacientes con cardiopatía congénita? Bien, todo el mundo sabe que los pacientes con cardiopatía congénita tienen el sustrato ideal para hacer una reentrada. Tienen las zonas habituales de bloqueo y conducción lenta de la aurícula derecha habitual, el ismo cabo tricuspidio, etc. Y luego tienen lesiones residuales que generan fibrosis, tienen parches quirúrgicos y tienen cicatrices quirúrgicas, y por tanto todo ello genera zonas de bloqueo y conducción lenta que van a dar lugar a reentradas. De hecho, la fibrosis está claramente demostrada como sustrato arritmogénico en estos pacientes, en este trabajo del Brompton, donde los pacientes sometidos a trasplante se les hacía una biopsia y aquellos que tenían fibrosis eran aquellos que habían tenido más flúteres. ¿Y por qué es importante empezar a conocer más de estos pacientes? Porque uno puede pensar que los congénitos, bueno, que se deriven todos al mismo centro, que es algo muy raro. Bueno, los congénitos afortunadamente cada vez van a vivir más años. Y si se fijan en esta gráfica, la presencia de flúter auricular, en este caso en falots, esta curva en negro, crece de manera exponencial con la edad. Y afortunadamente los avances han hecho que los pacientes con cardiopatía congénita cada vez tienen una esperanza de vida mayor. Por tanto, esto es lo que llaman en Estados Unidos el tsunami de las arritmias de las cardiopatías congénitas. En todos sus laboratorios van a encontrar estos pacientes. Pero es que además esto es un factor de riesgo de mortalidad muy importante de estos pacientes, no solo son palpitaciones. Fíjense cómo en los pacientes con cirugía de Fontán, la presencia de flúter auricular se relaciona con insuficiencia cardíaca, ictus, etc. En pacientes con transposición de grandes arterias, se relaciona con un aumento de mortalidad neta de hasta cinco veces. Pero es que además, en patologías donde uno siempre pensaría en taquicardias ventriculares, como la tecología de Falot, la arritmia supraventricular es también un factor de riesgo de mortalidad y muerte súbita. Por tanto, es importante tratar estos pacientes. ¿Y qué nos podemos encontrar en estos pacientes? Nos podemos encontrar que llegan al laboratorio con clínica muy severa. De hecho, en este trabajo de nuestro grupo, tres casos tuvieron disociación electromecánica en el laboratorio durante el mapeo. Por tanto, conocer el sustrato nos va a ayudar a hacer una ablación también más segura en estos pacientes. ¿Qué podemos encontrar en estos pacientes? Pues bien, podemos encontrar flúter cicatricial alrededor de cicatrices grandes o pequeñas o fibrosis, flúter relacionado con el ismo cabo-tricuspidio, que en estos pacientes cuesta llamarle típico, pero podríamos decir flúter típico, o ambos flúteres a la vez, como ven en este ejemplo de este caso publicado también por nuestro grupo, donde tenemos un circuito horario en el ismo y un circuito antihorario en la pared lateral a la vez. Por tanto, conocer el sustrato es muy importante para entender lo que nos vamos a encontrar. Y de hecho, el sustrato ya es algo que hace años se viene estudiando. Esto es del grupo de Nakagawa, donde analizaron 20-30 pacientes, un análisis detallado del sustrato, y vieron cómo la presencia de cicatriz, que ellos consideraban por debajo de 0,1 milivoltio, permitía identificar todos los flúteres de estos pacientes. Sin embargo, nosotros empezamos a ver que ese umbral de 0,1 milivoltio quizás no era suficientemente discriminatorio para ver todos los circuitos. Y es por ello que empezamos este estudio, donde seguimos de forma prospectiva 92 pacientes durante seis años, sometidos a una media de 1,4 procedimientos por paciente. Analizamos variables clínicas, electrocardiográficas, etc. Y uno de los brazos del estudio fue este artículo que hoy les muestro, donde analizamos esta población de pacientes, que para resumir, les resumo esta tabla, en que eran pacientes, como ven, jóvenes, de unos 35 años, la mayoría con cardiopatías complejas, moderadas o muy complejas, muchos multioperados, y fíjense, por ejemplo, una tasa de pacientes con cirugías complejas relativamente alta. En cuanto a datos sobre su historia rítmica y el electrocardiograma, tampoco les voy a aburrir, pero a modo de resumen, de nuevo, eran pacientes que la mayoría de ellos no era un primer episodio clínico de flúter. Algunos habían tenido fibrilación auricular. A destacar que muchos tenían disfunción del nodo sinusal asociada, lo cual nos va a limitar también el tratamiento farmacológico. Y tener en cuenta que estos pacientes, en muchas ocasiones, básicamente en un tercio, vamos a tener que hacerle la aburación dos veces y, como decían antes, esto tampoco tenemos que verlo como un fracaso. En cuanto a la severidad de la cardiopatía en estos pacientes, fíjense que la mayoría tenían dilatación moderada o severa de alguno de los dos ventrículos, derecho o izquierdo, tenían dilatación de las aurículas y tenían lesiones valvulares residuales. Por tanto, eran pacientes con una cardiopatía avanzada. ¿Y qué nos encontramos? Esta es la tabla principal del artículo y, básicamente, vamos a acabar la charla explicando los tres objetivos y los tres resultados de este artículo. Nos planteamos ver, en primer lugar, cuáles son los tipos de flúter que nos encontramos. Vamos a ver también, en aquellos pacientes que tienen un flúter típico, entre comillas, cómo se comporta el resto de la aurícula. Y, finalmente, qué tipos de flúteres atípicos y cómo se relacionan con el sustrato encontramos. En cuanto a qué tipos de flúteres, pues bien, un poco balanceado. Es cierto en esta tabla que el 50% de los pacientes tienen un flúter ismodependiente. Podríamos discutir si se puede llamar típico un flúter ismodependiente en un paciente con un Sennig, por ejemplo. Pero, bueno, a nivel mecanístico, son flúteres dependientes del ismo. Sin embargo, hasta casi un tercio tienen únicamente un flúter atípico. Esto es una visión posterior de la aurícula derecha y vemos cómo tenemos un circuito antihorario en la pared posterior, que luego veremos por qué se produce. Y, finalmente, y es también destacable, en muchos pacientes, hasta un 20%, tenemos dos circuitos a la vez. El segundo objetivo, cómo se comporta la aurícula en caso de un flúter típico en estos pacientes. Pues bien, en el 80% de los pacientes con flúteres típicos, también teníamos sustrato auricular más allá del ismo. Fíjense, este es un paciente con un flúter típico que en la pared posterolateral o lateral baja también tenemos cicatriz. Sin embargo, en muchos de estos casos, pese a tener cicatriz, si hacemos un mapa de activación del flúter, no tenemos un circuito asociado. Es lo que podemos decir que el resto de la aurícula se activa de forma pasiva. Sin embargo, hay un tercio de los pacientes donde además, fíjense aquí, tenemos un flúter ísmico, un flúter que da una vuelta al anillo tricuspidio, que es lo único que ablacionamos. Si miramos la pared lateral, tenemos también una cicatriz con lo que alguien podría pensar que es un flúter que va en sentido contrario. Pues bien, en muchos casos no hace falta quemar este flúter porque esto simplemente es un circuito pasivo por las propias cicatrices de este paciente. Y finalmente, unos cuantos lo que tienen es una zona de bloqueo en la zona de cicatriz. Y ya por acabar, ¿cómo es el sustrato de los flúteres atípicos en estos pacientes? El sustrato más frecuente o el ismo más frecuente se localiza en la pared lateral de la aurícula derecha. Fíjense, aquí tenemos claramente un circuito horario en esta cara lateral que ahora veremos cómo se relaciona con el sustrato. Podemos tener también circuitos de pared posterior, como hemos visto antes. Fíjense, un circuito antihorario alrededor de esta pared posterior. Y luego, circuitos más estrambóticos como figuras en ocho. Tenemos un circuito en la pared lateral alta que además da la vuelta a la cava, es decir, un circuito pericava y un circuito de pared lateral. pero en todo caso, lo que era el objetivo fundamental de este estudio era si podíamos predecir dónde podíamos tener estos circuitos. Pues fíjense, este es un ejemplo muy claro. Un paciente que tiene este mismo circuito que les he enseñado antes, que da una vuelta antihoraria a la pared posterior y básicamente lo que tiene son dos cicatrices con un ismo entremedio. Pero esto es porque cambiamos los voltajes descritos por Nakagawa de 0,1 y los aumentamos a 0,5 porque muchas veces con 0,1 no encontramos nada que identifique los circuitos. Vamos acabando. Circuitos también que pueden ser difíciles de mapear. Un circuito en ocho en esta pared lateral alta. Pues bien, también podemos predecirlo. Fíjense, de nuevo, una cicatriz grande, una cicatriz pequeña, tejido intermedio y por aquí está discurriendo este flúter en ocho. Así pues, el objetivo y mensaje de este estudio fue que la mayoría de circuitos, más del 95%, se puede identificar si hacemos un mapa de sustrato con voltaje de 0,5. Y ya acabamos y esto es importante ¿por qué? Porque si analizamos el sustrato también podremos prevenir recurrencias. En este caso no lo hicimos. Quemamos solo entre estas dos cicatrices y no extendimos la línea de la cava. ¿Y qué pasó? Que el paciente recurrió con un flúter alrededor de la cava y de estas dos cicatrices. Por tanto, conocer el sustrato nos permite evitar cosas como estas. Estas son las limitaciones. Es verdad que muchos de estos pacientes no se hicieron con catéter de contacto con las limitaciones que esto tiene para el voltaje. Por otro lado, seguramente este conocimiento puede cambiar con los nuevos catéteres de alta densidad. Y en conclusión podemos decir que el flúter es una complicación potencialmente grave y frecuente en estos pacientes. Que aunque el flúter ismico es el más frecuente, hay mucha incidencia de flúteres atípicos y que podemos usar este voltaje de 0,5 para prevenir o para predecir dónde estará el flúter. Así que eso es todo. Muchas gracias. Ahora sí, Miguel, adelante. Gracias. y ahora su presentación. en el equipo. Bueno, siento mucho los retrasos. Esta era mi primera diapositiva, excusándome por no ser el doctor Bermúdez, ahora me excuso por haber tardado. Este es el trabajo realizado de forma multidisciplinaria en nuestro hospital, la Universidad de Granada y la Universidad de Bochum en Alemania, así como Helsinki. Estos son todos los autores y en este mismo número se publicó una editorial adjuntada al trabajo. Bueno, sabemos desde hace mucho tiempo que los genes desmosomales son los responsables de la clásicamente llamada displasia ritmogénica de ventrículo derecho, hoy llamada miocardiopatía ritmogénica, pero que hoy en día con las nuevas tecnologías, la nueva tecnología de resonancia, las nuevas secuenciaciones de genes de forma masiva, hemos encontrado formas diferentes limitadas a veces al ventrículo izquierdo o con formas predominantemente de ventrículo izquierdo. También sabemos ya que hay otros genes como filamina y desmina que se han relacionado con este fenotipo más vinculado al ventrículo izquierdo. El trabajo publicado comenzó con un caso índice que acudió a la consulta de nuestro servicio de cardiología, a la consulta de cardiopatías familiares, por la muerte súbita de dos de sus hermanos, jóvenes de 31 y 18 años, él tenía en ese momento 48 años y se encontraba con dignidad en grado funcional 2. En el electrocardiograma de Supervice podemos ver la presencia de un bajo voltaje, alteraciones de la repolarización y la presencia de transistoria ventricular que era en el Hortet más de 500 a la hora. La resonancia que se le hizo mostró la afectación biventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, un difunción ventrícula grave y retención de gadolinio mesoepicárdica ventrículo izquierdo. Este paciente fue tratado con un desfibrilador en prevención primaria y hicimos un árbol familiar inicial donde la autopsia de uno de sus hermanos ya se encontraron alteraciones en ventrículo izquierdo y también en ventrículo derecho, como el electrocardiograma de la madre del paciente índice tenía una clara y evidente onda épsilon y en el electrocardiograma de su hija apreciábamos alteraciones de la repolarización de forma difusa en sus precordiales. Iniciamos por la sospecha de una cardiopatía familiar, una secuenciación Sanger de genes desmosomales que fue negativo y con la tecnología NGS encontramos una mutación de esmina de glutámico por aspartico. Esta mutación no estaba descrita previamente, no se encontraba a la población general, no es un polimorfismo, afectaba un aminoácido que se mantiene a lo largo de la evolución de las especies y en la zona de unión de la proteína con el desmosoma y la región de ensamblaje de la propia proteína. De la desmina sabemos que es un filamento, uno de los más importantes que forma y que sostiene al citoesqueleto y se ha relacionado algunas de sus mutaciones con miocardiopatía ritmogénica, alteración de la conducción y miopatía de un cló esquelético. Bien, es cierto que la asociación con la miocardiopatía ritmogénica hasta el momento era pobre en cuanto a número de estudios. La hipótesis y los métodos a desarrollar por nuestro grupo fue demostrar que esos portadores de esta variante desconocida previamente desarrollaban miocardiopatía ritmogénica de patrón de herencia autosómica dominante y identificar mecanismos potenciales fisiopatológicos del desarrollo de la enfermedad. Hicimos una evaluación clínica de cosegregación penetración penetrancia y caracterización clínica y una evaluación funcional con estudio histopatológico uso de células madres mesenquimales diferenciadas a cardiomiocito y transfección de plásmidos a células SW13 de cuyo nombre no me voy a acordar en poco tiempo. Este es el árbol familiar definitivo que más que un árbol parece un bosque como veis es una zona de la costa de Granada secuenciamos a 66 sujetos 23 portadores 6 portadores obligados que habían muerto previamente sin estudio y dos probables portadores que tampoco fueron llegados a estudiar genéticamente por haber fallecido súbitamente. Con lo tanto encontramos un total de 31 probablemente afectados de esta mutación dentro de los 66 sujetos secuenciados. Hicimos estudios cocardiográficos y jolter a todos los secuenciados y resonancia magnética a todos los portadores de la mutación. En el estudio cocardiográfico la función de los afectados de los portadores era una función ventricular izquierda ligeramente reducida a normal un diámetro normal y unas cámaras derechas anormales solo en 5 de esos 23 portadores de la mutación. Esos casos esos 5 casos eran los pacientes que tenían mayor afectación de ventículo izquierdo. Encontramos abundante fibrosis ya que el 86% de los portadores de la mutación presentaban retracción patológica de higado líneo y una localización subepicárdica y mesocárdica en ventrículo izquierdo. En la histología utilizamos la muestra de un paciente portador que fue tratado con trasplante cardíaco y un control sano y ya vimos alteraciones comparativamente significativas en ambas muestras así como la expresión de tanto el cortador de la mutación y la muestra y la muestra de la mutación y la muestra de la mutación y la muestra idéntica. La diferenciación de las células mesenquimales a cardiómeocitos se puede ver en tres sujetos diferentes de los tres miembros de la familia un control sano un portador de fenotipo grave que era el caso índice y un portador de fenotipo leve como vemos aquí existen diferencias claramente evidentes sobre todo en los huecos entre los cardiómeocitos en el portador de fenotipo grave y una afectación ligera como podríamos sospechar aunque no se había demostrado en un paciente con un portador de un fenotipo no tan grave. En cuanto al crecimiento de la desmina en células SW13 utilizamos inyectamos la desmina normal la portadora de nuestra mutación y la portadora de otra mutación y como vemos aquí se forman los típicos agregados mesenquimales propios de lo que es la afectación en la desmina. La caracterización clínica que es donde yo me muevo quizá un poco mejor vemos claramente diferencia entre portadores y no portadores el fenotipo de miocardiopatía estaba presente en los 23 portadores los eventos clínicos fueron evidentes ahí lo veremos un poquito más detallado después hubo cuatro episodios de muerte súbita dos trasplantes cardíacos y dos muertes por insulencia cardíaca las alteraciones de la conducción no hubo diferencias significativas y en cuanto al electrocardiograma vimos alteraciones muy evidentes y muy significativamente diferentes con respecto a los controles sanos ningún paciente mostró síntomas de miopatía y los niveles de CPK eran idénticos entre portadores y no portadores aquí os traigo la evolución clínica más o menos detallada sabemos que hay supimos que había tres muertes súbitas antes de encontrar la mutación dos pacientes sometidos a trasplante cardíaco y dos muertes por insulencia cardíaca durante el estudio un paciente de 64 años con una cebi normal y un electropatológico y retención de gadolinio tuvo una muerte súbita cardíaca y otro caso tuvimos una muerte de una taquicardia ventricular sincopal cinco pacientes han sido tratados con DAI creo que hemos tratado otro más no recuerdo bien y dos de ellos han tenido terapias apropiadas curiosamente la mayor parte de los eventos se produjo en los jóvenes menos de 50 años muy jóvenes y sobre todo en varones el 50% de los varones estaban habiendo tenido un evento clínico grave antes de los 50 años es decir que es una enfermedad bastante grave en estos casos concluimos por tanto que la mutación de desmina y glutámico aspartico es causal para el desarrollo de miocardiopatía ritmogénica con un fenotipo limitado principalmente del antículo izquierdo con abundante fibrosis miocárdica penetrancia completa y ausencia de miopatía esquelética y trastorno a la conducción que hay un alto riesgo en varones jóvenes y que la incapacidad para generar una proteína funcional irrumpe el continuo complejo macromolecular formado por las proteínas de membrana y estructuras citoplásmicas como el sarcómero y el núcleo celular alterando así los mecanismos de mecanotraducción y mecanosensibilidad y por último que los fallos en los mecanismos de mecanotraducción y mecanosensibilidad podrían conducir a la variabilidad de la expresión génica de una variedad de proteínas miocárdicas estructurales y canales sínicos que podrían explicar el fenotipo y su riesgo rítmico gracias Miguel muchísimas gracias ha merecido la pena así que solamente nos queda agradecer a todos los que habéis aguantado hasta el final por supuesto a los ponentes y creo que podemos felicitarnos del resultado de esta sesión muchísimas gracias y que disfrutéis del café aplausos